bueno muy buenas tardes para todos acaba de terminar este gran premio de canadá y a mi entender el mejor del año para nosotros primero que nada de serle feliz día del padre a todos los suscriptores que sean padres y recuerden tratar de traspasar la esta pasión a sus hijos por ferrari más allá de que no sé si es recomendable que miren una carrera con sus hijos porque hay muchas chances que se terminen haciendo hinchas de verdad pero de red bull pero bueno ahí consta y entra el trabajo de cada padre en convencer de transmitir esta pasión que todos tenemos por ferrari así que bueno espero hayan pasado un lindo día y lo hayan podido disfrutar en familia eso era lo primero que quería decir que es tal vez más importante que la carrera pero bueno ahora pasando a lo que o por lo que estamos acá verdaderamente un fin de semana para ferrari que como siempre digo ferrari siempre te da para hablar es lo bueno porque la verdad es si tuviese no sé un canal de alfa tauri y me tendría que presentar a hablar acá todos los domingos diría siempre lo mismo pero acá como que todos los fines de semana cambia entonces así como dije que este para mí es el mejor fin de semana de ferrari en el año hay que ser cautos igualmente no hay tampoco que ilusionarse demasiado porque puede haber muchas variables que uno tal vez no está teniendo en cuenta pero bueno acá tenemos para hablar de de ferrari a nivel equipo este fin de semana que fue bastante trascendental para bien para mal de carlos de leclerc como siempre de los dos así que bueno vamos a arrancar por la clasificación del sábado que fue una clasificación bastante movida y mala para la ferrari y los dos pilotos tanto leclerc como sainz los dos tuvieron un problema voy a arrancar hablando por lo de sainz a ver la maniobra de sainz le encuentra una especie de paralelismo a lo que pasó con leclerc en mónaco para mí en estas dos maniobras leclerc tuvo un porcentaje de probabilidad de culpa bajo en mónaco y sainz tuvo un porcentaje también de culpa en canadá bajo tal vez un poquito más alto el design comparado a leclerc pero acá la mayor responsabilidad de los ingenieros de pista en estos casos en el caso de sainz en una pista donde encima es en condiciones mixtas por lo cual el auto levanta spray y los retrovisores se ven menos que de lo normal si me parece que sainz entró a una velocidad la verdad en la última curva considerando que él tenía que abrir vuelta rápida demasiado lento no venía bien pegado a la derecha o sea venía más tirando para el medio de la pista que a ver uno lo puede entender porque si dobla extremadamente cerrado en la primera curva en la última curva perdón para abrir la vuelta ya pierde muchísima velocidad en la atracción pero creo que podría haber hecho más o debería haber hecho otra cosa igualmente lo voy a defender en el global de esto a sainz porque la realidad es que la responsabilidad mayor es del equipo se puede encarar de otra manera la situación decirle que levante velocidad mucho antes de lo que pensaba levantarlo porque se le estaban viniendo los de atrás y así poder arrancar con una buena tracción la vuelta rápida que tenía que hacer pero bueno creo que estuvo perfectamente penalizado porque fue una maniobra bastante quedó muy en evidencia la obstrucción de hecho obstruyó a dos pilotos fue desastrosa la maniobra la verdad así que creo que estuvo bien penalizado y por el lado de leclerc leclerc hizo algo que muchas veces se le pide que es que tenga un poco más de feedback a la hora de tomar decisiones el tiempo le terminó dando la razón de lo que pasó ayer leclerc estuvo bien yo creo que le faltó un poquitito más de si vos estás tan seguro de lo que tenés que hacer como estaba leclerc de tener que poner a meter goma blanda metete en boxe vos metete en boxe y que te diré si poneme la blanda yo salgo con blando y bueno después a ver si le sale mal la responsabilidad total del piloto pero si le sale bien el mérito también se lo lleva a él así termina quedando esto sí que termina quedando peor ferrari aunque sí es verdad que la realidad dicho incluso por el propio leclerc hubo otros pilotos que en la misma condición que él mejoraron el tiempo con esa goma intermedia pero bueno a ver tampoco uno lo puede criticar el leclerc leclerc tenía otra postura que fue bastante parecida a la de álbum que terminó quedando primero en esa q2 de poner las gomas blandas antes que los demás o antes que la mayoría y sin dudas el resultado hubiese sido otro pero la responsabilidad igualmente acá es del equipo también así que fue un sábado horrible donde sainz tampoco en q3 pudo hacer una buena vuelta más allá de que viendo que hulkenberg quedó segundo es una lotería depende mucho del estado de la pista el momento en qué momento ahora es la vuelta nada tampoco lo voy a criticar a sainz por la vuelta de q3 para los que dicen que lo critico mucho yo cuando lo tengo que defender lo defiendo y cuando lo tengo que criticar lo critico como siempre digo y lo mismo pasa con leclerc acá ya me han visto alguna vez criticar a leclerc también así que bueno un mal fin de semana con sainz penalizado para el domingo quedaba alargar décimo y décimo primero con un ambiente a nivel equipo no muy bueno leclerc muy enojado la verdad ha parecido un domingo como casi todos los de este año demasiado poco alentador más allá de que el viernes en las prácticas se mostró un buen ritmo pero esto no es nada que nos sorprenda puesto ya ha pasado de que ferrari los viernes dice no el ritmo de carrera de ferrari está bastante bien y después el domingo te entra la degradación de neumáticos o red bull tenía un poquitito más aston martin un poquito más marcel un poquito más y al final el ritmo de ferrari terminaba siendo malo pero llegó el domingo y la realidad es que para mí este es el mejor fin de semana para ferrari de lo que va del año por algunos motivos puntuales no a nivel resultado porque leclerc subió al podio en baku y hoy no llegamos al podio pero considerando haber largado décimo y décimo primero terminar cuarto y quinto es bueno pero acá lo más importante es el ritmo de carrera el ritmo de carrera fue bueno fue bueno hoy se perdió mucho menos respecto a nuestros rivales que en otras carreras hoy la degradación ferrari pasó a ser el el auto que mejor degradaba los neumáticos de repente por eso digo que también hay que ser cauto porque a veces las pistas caen de una manera para un auto de otra manera para el otro españa la otra vez fue muy mal a nivel de gradación y fue la última y la realidad es que es el mismo auto si habrá cambios de setup y demás pero sin dudas que canadá también era a priori una pista más favorable con menos degradación en general que españa y hoy la verdad que el primer sting de ferrari fue realmente sorpresivo y acá hay que como criticamos el sábado del equipo la verdad que la estrategia del domingo fue espectacular espectacular a ver yo creo que acá nadie puede venir y decirme no cuando no entraron la ferrari yo pensé que estábamos haciendo lo correcto yo dije no muchachos que estamos haciendo o sea digo nos estamos regalando solo porque si esto sale mal quedamos como unos payasos de vuelta o sea el auto que seguramente más desgaste tiene de todos hasta por lo menos hoy que sea casi el único con los dos pilotos que no entra que voy a decir que vas a esperar en carrera y la realidad es que nos terminaron sorprendiendo por eso hay que felicitarlos la verdad que hoy la estrategia fue perfecta inmejorable ferrari tuvo muy buen ritmo con los medios incluso hasta cuando tuvo que parar en boxes a poner los duros no perdía mucho con los de adelante que ya venían todos con goma dura más nueva porque habían parado y aprovechado el safety car y se logró generar ese gap con los de atrás que también ayudó que tuvieron que volver a parar para hacer básicamente una parada gratis y haberse salteado a cinco autos y ganar el cuarto y el quinto lugar por eso creo que hoy ha sido todo perfecto todos tildes verdes en lo que es esta carrera de ferrari ha sido un paso adelante de estos que hablamos siempre de dar un paso adelante un paso a 23 para atrás como a veces damos bueno hoy ha sido un paso importante para adelante considerando que ferrari no trajo mejoras a esta carrera estábamos con la misma que en barcelona ese chasis nuevo y quedan cosas por traer a ver con esto no vamos a esperar que ferrari vaya y gane pero ojo porque mercedes agotó si no agotó casi todo el presupuesto que tiene para la temporada con todos los cambios que hizo en mónaco bueno está muy cerca no tiene mucho margen de mejora este año y hoy el ritmo fue muy parejo leclerc y saint los dos terminaron a bueno leclerc sobre todo que es el que terminó adelante terminó a cuatro segundos y medio de hamilton generalmente es yendo siempre con goma más usada así que a mí me parece que esta fue la mejor carrera porque en baku si bien leclerc hizo dos poles terminó tercero terminó años luz de de verstappen hoy acá la ventaja a ver no tengo la planilla ahora en la cabeza lo voy a poner acá en imagen pero más o menos creo que alonso terminó a siete segundos hamilton terminó a tres y pico habrá terminado unos 15 segundos leclerc de verstappen estamos hablando casi 55 vueltas desde que se fue el safety car aproximadamente no está nada mal nada mal así que deja un poco más de entusiasmo de cara a lo que viene sin ningún tipo de dudas y yo por lo menos estoy contento porque independientemente de los puntos que se hayan sacado hoy que son 27 puntos no perdón 22 puntos 12 y 10 ferrari está apostando a este tipo de auto para el 2024 por ende si esto no funciona realmente estamos en bolas para el año que viene si esto empieza a funcionar y se empieza a tener una base sólida bueno ahí está la esperanza no para este año como digo no pero pensando en 2024 es muy importante lo que pase con este auto en pista hoy en día para poder dilucidar cuál va a ser el futuro de ferrari el año que viene por eso creo que el fin de semana de hoy es alentador pero como digo tampoco demos por hecho que esto ha salido bárbaro y que ferrari a partir de ahora va a ser una curva ascendente constante porque no hay ningún tipo de garantías pero bueno veremos si todavía se puede pulir un poco más este este chasis que se puso la carrera de barcelona si la nueva suspensión que va a entrar en algún momento también puede dar una mejora significativa ya que para mí la suspensión era algo fundamental también tan fundamental como este cambio de chasis que se hizo después de unos pontones que indudablemente eran muy lindos pero no estaban dando el máximo y ojalá esa suspensión logre solucionar el desgaste de neumático en otro tipo de pista como no era esta puntualmente sino como pistas como barcelona por ejemplo o similares así que bueno yo la verdad estoy contento déjenme en la caja de comentarios para ustedes si lo ven igual si piensan que este fue el mejor fin de semana de ferrari si hoy se fueron un poquito más contento más allá de que un cuarto y un quinto puesto para ferrari es poco significativo yo por lo menos y me gustaría que también todos lo veamos como una proyección a futuro este resultado puede pasar que ahora por el próximo post carrera y diga que otra vez fuimos tres pasos para atrás pero bueno a ver dentro de todo lo malo que nos puede llegar a pasar porque siempre nos pasa algo hoy fue un buen día así que dejémoslo acá para como siempre digo para buscar lo positivo quedémonos con esto ya nos haremos problema o nos alegraremos la próxima carrera así que me parece que ese es el análisis al cual hay que enfocarse más allá de la carrera de hoy al futuro de la escudería y al ver si tal vez la actuación de hoy levanta un poco más el ánimo general del equipo porque hoy se hizo todo bien tanto los pilotos como el equipo la orden de equipo de que sainz no ataque al eclair estuvo perfectamente dada porque esto era no servía hoy que ferrari se ponga a perder tiempo en peleas independientemente de si gana el eclair o gana sainz lo ideal era tener pista limpia y ver cuál era verdaderamente el ritmo pues siempre pasa algo llueve y ya cuando llueve todo se distorsiona un poco la realidad de cuál es el rendimiento del auto era espectacular para aprovecharlo y se aprovechó me parece que se pueden sacar muchísimos datos de esta carrera así que bueno me parece como dije un fin de semana más que positivo los puntajes de la carrera para hoy la realidad les voy a dar un 7 a los dos bien sainz atacando a pérez ojo con esto de pérez porque hoy creo que checo está en el peor momento de que está en red bull realmente preocupante para él ni siquiera poder no digo alcanzar a ferraris y pasarlas pero ni siquiera incomodarlas perdió tiempo toda la carrera con las dos ferraris no pudo hacer valer esa goma media nueva contra la dura nueva de ferrari así que realmente otro fin de semana súper deslucido para checo lamentablemente para él veremos cómo logra revertir esta situación creo que lo mejor para él es que el parate y el parate de verano resetear todo verdaderamente no como dijo ahora que iba a resetear para esta carrera por igualmente el reseteo ese no le funcionó pero va a tener que resetear todo porque si no me parece que su futuro en red bull va a estar cada vez más complicado así que bueno eso quería decir por otro lado ya lo de la carrera no hay mucho más que acotar porque él creo hoy me reía porque digo o por lo menos yo que más allá de que por supuesto vamos la fórmula 1 yo vamos a ferrari y digo del 100% de la carrera cuando lo pensaba no digo el 80% estoy mirando los numeritos de la izquierda los tiempos a ver si gana una décima pierde una décima ganamos 3 perdemos 3 lo cual es raro es raro pero no hubo la verdad mucha acción para ferrari salvo en las primeras vueltas del adelantamiento de esa maniobra de carlos con checo después poco más quedamos metido ahí en un tren y después nos limpiamos ese tren con la estrategia y fuimos siempre en aire limpio para adelante así que bueno después para estas semanas probablemente llegando al fin de semana voy a hacer un vídeo que me pidieron varios por instagram me lo han dejado también en algunos de los comentarios sobre algo distinto a lo que hablamos siempre quiero hablar de le mans de no puntualmente voy a tocar la victoria del fin de semana pasado que es algo muy importante para ferrari a nivel escudería sino también hacer una especie de informe de por qué ferrari estuvo tantos años sin correr en le mans cómo fue la historia previa de ferrari en le mans a todos esos años sin competir acá y esta victoria muy importante que vuelve a poner a ferrari o por lo menos lo puso en el plano automovilístico otra vez allá bien arriba porque en la fórmula 1 no estamos pudiendo llegar ahí así que bueno después en la pestaña de comunidad les dejaré en qué día lo voy a estar subiendo ya lo tengo no tan avanzado pero ya lo arranqué a hacer así que bueno veremos si por cuestiones laborales puedo terminarlo antes del fin de semana o si no lo subiré el fin de semana así que pero les voy a avisar quédense tranquilos después como dije el otro día voy a estar viajando a la carrera de hungría faltan dos carreras si no me equivoco así que los que no me siguen en instagram siganme que voy a estar haciendo voy a estar subiendo cosas desde el instagram del canal allá así que para que puedan verlo y demás voy a tratar de mostrar cosas pero por supuesto que pues cuando vuelva del viaje voy a hacer un vídeo mostrando bien todo así que bueno eso es todo por hoy espero que los padres hayan tenido muy lindo domingo pero que esto de ferrari también los haya alegrado un poquito más y bueno les mando un abrazo grande suscríbanse al canal si no están suscriptos denle like al vídeo si les gusta si coinciden con lo que digo y nos estamos viendo el fin de semana o el viernes jueves viernes sábado por ahí abrazo grande otra vez y forza ferrari no